¡Tarolero! ¡Marcan a tu banda! ¡Tarolero! ¡Un beso que ya esté todo! ¡Vamos los ¡Tarolero! ¡Vamos! ¡Arento! ¡De vosotros nos vamos! ¡Arento! ¡Ay, cariño! ¡Amor y cariño! ¡Amor y cariño! ¡Artena! ¡Ya no comprendas tu amor! ¡Arendas de los amigos! ¡Suscríbete! ¡Arendas de los amigos! ¡Suscríbete! ¡Arendas de los amigos! ¡Arendas de los amigos! ¡Arendas de los amigos! las mamacitas por que me pido ¡Eh! 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 ¡Se van a hacer el cielo! ¡Cante este adorno del milagro! ¡Cante este adorno del milagro! ¡Luce no lo bolsas de raro! ¡Cuello del tsumano, Felipe Miner! ¡Atención, señores! ¡Atención, a los hermosos! ¡Ah, está bien de vuelta! ¡Esto tiene esa broma! ¡Tarolero! ¡Marcame a tu banda, Tarolero! ¡Un buen son que ya esté todo! ¡Aquí nos está, Darolero! ¡Aquí nos está, Darolero! ¡Aquí nos está, Darolero! ¡Este es el casillero Silvio! ¡La mitad del camino! ¡Y el clima está siendo! ¡Se da el maquinar! ¡Se da el maquinar! ¡Aquí nos está, Darolero! ¡Aquí nos está, Darolero! ¡Aquí nos está, Darolero! ¡Y dice ahí! ¡De vuelta! ¡De vuelta, camarita! ¡Es que cintura de negro! ¡De dónde te saca la cintura de negro! ¡Vaya, maté a la gloria! ¡Poderosa! ¡Con tu tato de acero! ¡La cintura de negro es la chingoña! ¡La cintura de negro es la formigamos! ¡Vaya, maté! ¡Vaya, maté! ¡Con el aplauso de San Pablo Colón! ¡Con el aplauso de San Pablo! ¡Los panseños de Donasol! ¡Los panseños de Nuevo Machas, Guerrero! ¡Venga, brazo! ¡Venga, brazo! ¡Venga, lo hizo! ¡No lo parodió! ¡Echó mucha cintura! ¡Echó mucha cintura! ¡Echó mucha cintura! ¡Pero medio fue superior! ¡Venga, desponte! ¡Venga, desponte! ¡Venga, desponte! ¡Venga, aplauso de ustedes! ¡La locura! ¡La locura, sí, señor! ¡Venga! ¡Y dice él! ¡De vuelta! ¡De vuelta, camarita! ¡En qué cintura de ella! ¡Venga, desponte! ¡Que saca la cintura de niño! ¡Venga, manja! La gloria, poderosa! ¡Con tu tácte de acerto! La cintura de ella es la chicoña La cintura de ella es la formigame ¡Venga, manja! ¡Con el aplauso de San Pablo Colón! ¡Con el aplauso de San Pablo! ¡Los panseños de Donasol! Los panseños de Nuevo Machas, Guerrero! ¡Venguelazo! 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 ¡Meño lo hizo! ¡Echó mucha cintura! ¡El torre es muy chingón! ¡Pero Meño fue superior! ¡Y vendrá el desconte! ¡Vendrá el desconte con el aplauso de ustedes! ¡La locura! ¡La locura! ¡Sí señor! ...calificativo mejor que este ¡Meño! ¡Qué chingón eres Meño! ¡Qué chingón eres Galararo! ¡Vengase! ¡Porque se le quedó su toro un buen jinete! ¡Y para que el espectáculo se ocupan tres cosas! ¡Un buen toro! ¡Un buen jinete! ¡Y un excelente público!